Danos Señor la fuerza Para ser instrumento de paz Y que donde haya odio Sembremos amor Sembremos amor Sembremos amor Que viva por siempre la paz de Nicaragua Sembremos amor Sembremos amor Sembremos amor Y que donde haya odio Sembremos amor Que queremos Que estábamos hoy más Que viva la paz Juntos días Que viva la paz Y dicen los caministas Sombrémon oportuno ¿Habrá patria para todos o no habrá para ninguno? Ay, 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 ay ¿Habrá patria para todos o no habrá para ninguno? Ay, 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 ay Gracias por ver el video